Ya con las dos presentaciones de hoy ya llevamos cinco, por lo tanto somos conscientes de que tenemos que incorporar a más jugadores en esa desmarcación sí o sí, pero tranquilidad, dando el paso seguro y a no piano, a no equivocarnos, a traer futbolistas que realmente nos hagan crecer porque insisto que tenemos ya de por sí una muy buena parada. ¿Cuál es la interés de Sevilla con el jugador? Vamos a ver, Sevilla lleva un año siguiendo futbolistas y es un futbolista que sí, que está en una lista de varios futbolistas, pues sí que está, pero como puede haber, han salido a los gales, han salido más jugadores, seguro que los compañeros ahora tuyos dirán otros nombres, nosotros tenemos un club que está más abierto, somos transparentes de decir que vamos a hacer incorporaciones, por lo tanto, bueno, pues vosotros que sois y que tiráis y buscáis la información y buscáis las fuentes, pues qué duda cabe que os enteráis de que hay un seguimiento, pero todavía concreto no hay absolutamente que vamos a poner números, no vamos a poner números, porque estamos, un club como Sevilla siempre está abierto a incorporación y siempre está abierto a incorporación cualquier futbolista que aporte y nos haga crecer, por lo tanto no voy a dar números, demarcaciones, yo creo que todos la sabéis, las demarcaciones que estamos buscando, decíamos que íbamos a incorporar futbolistas a la línea defensiva, a la portería, eso era también muy claro, lo hemos incorporado y por lo tanto ahora pues sabemos que estamos incorporando futbolistas, vamos a incorporar a un jugador de arriba y a un futbolista más en función de las posibles, posibles. Sabéis que no hablamos de cantidades, pero también sabéis que vamos a hacer el esfuerzo necesario para tener una plantilla competitiva e ilusionante como no puede ser de otra forma de cara a la próxima temporada.